El derecho a la protesta es un derecho que nosotros reivindicamos y defendemos. Sin embargo, lo lamentable es que nosotros tenemos en este momento una agresión contra diputados de esta Cámara, que el diputado Félix Castillo, la diputada Yudelca, que fueron agredidos, tenemos algunos empleados que también fueron agredidos, tenemos vidrios y ventanas rotas. Y lo lamentable es que de acuerdo a algunos videos que nosotros tenemos, hay un diputado involucrado en esa situación. Entonces, eso es algo que nosotros no vamos a dejar pasar. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de resguardar la integridad física de la gente que aquí trabaja. Y nosotros ese derecho no lo vamos a negociar, porque también tenemos algunos videos de gente señalando que venían con armas de reglamento y lo que señalaban se referían era a una piedra. Y sabemos también de qué cuenta se distribuyeron esos videos, porque los tenemos grabados. Entonces, el próximo martes yo voy a apoderar a la Comisión de Disciplina de esta Cámara de Diputados. De hecho, ya le escribí, estoy preparando la comunicación. Lamentablemente hay muchos de los miembros de la Comisión de Disciplina que nos repitieron, la terminaremos de completar, porque esa es una conducta que nosotros no vamos a tolerar. Pero, reitero, nosotros reivindicamos el derecho a la protesta. Pero una cosa es la protesta, otra cosa es la presión que se puede hacer sobre un órgano del Estado, en este caso el Senado de la República, que es donde está el proyecto. Y otra cosa es que vengan a agredir a la Cámara de Diputados, que incluso si nosotros hubiésemos tenido noticias de que se venía a agredir a la Cámara, entonces lo más probable es que habríamos tenido algún nivel de protección. Pero lamentablemente no la teníamos y fuimos agredidos. Yo diría que vilmente, vilmente, porque fue por la espalda, o sea, se metieron por la parte de atrás de la Cámara y le tiraron piedras, rompieron vidrios, rompieron ventanas, agredieron personas. Y lo lamentable es que por lo que nosotros estamos viendo hay un diputado involucrado en eso. Y nosotros eso no se lo vamos a tolerar, por lo menos no se lo vamos a dejar pasar a ese diputado. Que el primer león, el primer león y que se ha tragado a varios presidentes, pero ya veremos. Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Encarará un juicio disciplinario, Pedro Botellón? Bueno, tendrá que encararlo porque esa es una actitud que lamentablemente no se compadece con las circunstancias de democracia en que vive la República Dominicana. Y entonces, el mismo hecho de que hay una empleada, que tuvimos que sacarla de aquí, de que la diputada Yudelka, mirala aquí donde está, fue agredida de que al diputado Félix le rompieron los vidrios de su vehículo, pero no le rompieron la parte delantera. Como el diputado salió abruptamente, le rompieron la parte trasera, lo que indica que había un ánimo de agredir, de agresión, y entonces nosotros nos encontramos extrañados de que un diputado participe en ese tipo de hechos. Porque, indudablemente, por más justa que sea la causa, yo no voy a evaluar, a evaluar si es justa o injusta. Esos son hechos vandálicos. Eso tiene su nombre. Entonces, es lamentable, es lamentable cuando tú de tu misma cuenta, tú sacas un video, mira ahí las piedras como cayeron en la cámara, mira los hechos ahí como, parte de los hechos como ocurrieron, y mira, no te preocupes que eso lo vamos a reproducir bien reproducido. Y además, pero además, cuando tú coges y sacas, mira, de la cuenta de quién es que se está mandando a tirar piedra. ¿Tú me entiendes? Eso no es de la cuenta mía, eso está ahí, tú me entiendes. Pacheco, ¿qué tipo de sanción puede haber contra este diputado que está incentivando ese tipo de actos? Mira ahí, mírame de la cuenta de quién es que está saliendo. ¿Qué tipo de sanción puede agarrear estos actos que está promoviendo este diputado? Hermano, vamos a ver, vamos a ver, lo único que yo te puedo decir por el momento, porque no es bueno hablar ni adelantarse, uno un poco con la sangre caliente, porque indudablemente que este hecho molesta, pero indudablemente que yo te puedo decir que el diputado se pasó de la raya, eso es lo que yo te puedo decir. Pero tú como legislador ya viejo en esto, ¿qué tipo de sanción podría agarrear este tipo de conducta? Porque él la está motivando, desórdenes básicamente. Vamos a ver, vamos a esperar, nosotros le estamos escribiendo a los diputados que queden de la comisión de disciplina y el próximo martes la vamos a completar. Y nosotros nos abocamos a tomar medidas, porque no lo vamos a dejar pasar, ni vamos a pasar esto desapercibido. Presidente, una agresión, ciudadano, lo que sea, no hay ningún problema, uno le busca la vuelta, pero que un diputado participe, como tengo yo los videos aquí, en la agresión al órgano donde él está, eso es grave. ¿Talí cuenta que fue afectada, diputado de quién? ¿De quién es? De Félix Castillo. Diputado, ¿de qué consistió la agresión que hubo contra su persona? Bueno, nosotros salimos ilesos, prácticamente del problema, pero fue gracias a Dios y a que el cuerpo de oro que tiene la cámara para reservar nuestra integridad actuó con todo el rigor que tenía que hacerlo y por ello pudieron salvarnos. Pero había piedras y tiros de aquel lado, yo venía entrando, me rodearon y para poder entrar tuvo que decirle al colega, soy yo, a mí, pero cuando los militares que están para el cuido. ¿Ustedes ya, a quién ya tuvo que decirle? Eh, le dije que era yo al colega, entonces, pudo bajar, pero ya los ánimos estaban calientes y cuando yo pude entrar ya los peñones estaban aquí, que no eran piedras, yo misma me sorprendí, no sé cómo estoy viva. ¿De viva por su vida en ese momento? Yo venía manejando yo como acostumbro, casi siempre manejo yo mi vehículo y pude entrar en unas ruedas, casi me llevo uno de los empleados que venía entrando porque tuve que hacerlo con rapidez, ellos me protegieron, abrieron la puerta y tuvieron que comenzar a disparar porque entonces venían para adentro encima de mí sin ver a peñones limpios, las piedras están por aquí. ¿Su vehículo fue afectado? Para la gloria de Dios todas las piedras cayeron en la bomba, no sé cómo, pero parece que me protegieron las oraciones de mi madre y mía, porque yo no sé cómo salir de eso. Gracias a Dios, repito, y a que la seguridad del Congreso actuó como tenía que hacer, incluso muchos de ellos pusieron su vida para poderme proteger a mí, porque había piedra y tiros, en un momento yo y tiros y no era de ellos, ahí ellos comenzaron, tuvieron que defenderse porque venían para acá, pero encima de nosotros, de toda manera. Gracias a Dios fue la bajo en la guagua y a la goma y ellos me protegieron a mí lo más que pudieron, y estamos aquí leso, gracias a Dios, pero fue bien difícil, es una situación que ya el señor presidente expresó, cómo se va a tramitar y cómo se va a dar el tratamiento. Gracias. Gracias. Y usted también como, 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 ¿ciendro de un bloque? Sí, correctamente, independientemente de que uno no se ha dado el bloque que se ha afectado, el cristal financiero o su médico fue impactado y roto, pero no solamente por él, sino también por el cuerpo y por una agresión a cualquier ciudadano de la República. Pienso que esto, esta forma, por estar, no es la más esperita, creo que esa forma de provocar y llamar la atención más correcta, yo creo que esto tiene que tener una responsabilidad de manera personal sobre las personas que se vieron involucradas en mí. Entonces, pero no sé todo esto que sea un diputado de la gente. ¿Consecuencias? ¿Se debe haber? Tiene que haber consecuencias. Obligatoriamente no puede haber ningún nivel de impunidad sobre eso, sobre el tema. O sea, puso en juego la vida de ciudad, dependiendo también de que fueran diputados o no fueran diputados. O sea, ¿no puede salir para Chávez? ¿Alguien graba ahí? ¿Pero la gente va por ahí? ¿Están dando la vuelta? Mejor que lo está aquí. Claro, no, pero tienes que ponerse un área para que no le vayan a hacer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.